muy buenas a todos señoras y señores del pifamoy cómo están espero que estén muy bien hoy nos venimos con el top 5 y hoy toca el top 5 de los mejores extremos derechos en muchas ocasiones me preguntan cuáles son los mejores y hoy vamos a estar hablando sobre las mejores cartas pero primero vamos a hablar sobre algunas cartas que están baratos son muy buenos y que tal vez si no llegas a juntar monedas para comprarte a los cinco mejores o cualquiera de esos cinco quizás al más barato tenés otras opciones que tal vez te vayan muy pero muy bien y quizás te ayude a ganar muchos partidos si te gusta este tipo de contenido te invito a que reviente ese botón de me gusta a que te suscribas al canal si no lo estás y que también actives la campanita también te invito a que vayas a los comentarios y me digas qué posición te gustaría ver a futuro que busquemos un top 5 o quizás las mejores cartas por aquí vamos a poner posición extremo derecho y vamos a tener una carta que también es muy pero muy bueno si andas corto en monedas obviamente tenemos la carta de rodrigo que lo encontramos en 94 versión de extremo derecho si tenés muy pocas monedas esta carta te va a venir muy pero muy bien 4 millones es lo que vale en el mercado es un precio bastante accesible vemos por acá una carta que viene con 5 de skill mejor hecho 4 skill 5 de pierna mala buenos números y en su momento fue una carta sala de rodrigo y hoy en día sigue siendo una carta muy buena si andas corto en monedas seguramente te va a servir un montón la carta de rodrigo que viene con números bastante buenos y encima viene con la ruleta lo que hace que es una carta bastante buena si quizás buscas un poquito más de media pero también cartas baratas tenés otras opciones como en el caso por acá vamos a buscar en el mercado vamos a poner dieta obviamente tenemos la opción de dieta por acá vamos a poner dieta a ver si puedo escribir dieta por favor 98 en grl esta carta de dieta también es muy pero muy bueno 98 4 de pierna mala quizás sea lo único malo de dieta pero en el caso ya está se nota una carta rapidísima una carta que tiene buen tiro buena agilidad encima de refuerzo agilidad así que también es bastante recomendado 98 de ataque no entran en el top 5 pero que queda cerquita otra carta también barato y también rendidor pero no me termina de convencer sus refuerzos en el caso de sancho por acá lo vamos a buscar 98 también para sancho ya había salido sancho en otro top 5 pero hace mucho tiempo del fifa móvil y esta es una actualización con las nuevas cartas y obviamente que la carta de sancho de 98 extremo derecho viene con un refuerzo que no es el mejor para esta posición control de balón aunque los números son muy pero muy buenos es una carta que vale unos 6 millones te va a ir muy bien si andas corto en monedas obviamente este sancho tiene que estar sí o sí en tu equipo otra de las cartas y ojo que también fue muy bueno aunque a mí no me terminó convencer casi nunca pero en el caso por acá vamos a poner grl 100 y vamos a filtrar posiciones y vamos a poner por acá mejor dicho iconos y buscamos un icono que tenemos la opción de garrincha el garrincha grl 100 extremo derecho a mí no me terminó de convencer nunca vale muy caro y yo creo que por el valor de garrincha hay mejores cartas así que por acá lo tenemos a garrincha y con opray que bueno es una carta que lo he probado y quizás tiene algunas cositas que no me terminaron de gustar como el tema del físico poco físico para garrincha que no alcanza los 90 en físico mejorando la carta así que por acá 82 en fuerza hace que la carta pierda muchos balones aunque también hay que decir la verdad que la carta de garrincha es muy rápido tiene muy buen tiro y también es muy ágil pero a la hora de quizás jugar algunos partidos lo tocan y garrincha se cae pierde valor muy fácil así que es una carta que deja mucho que desear también otra carta igual la garrincha es la carta que acaba de salir hace poquito tenemos por acá viaje heroico y buscamos los jugadores héroes y vamos a ver que no aparece en los lugares pero tenemos la carta de show call que debería aparecer pero no aparece vamos a tocar nuevamente por acá a g-102 104 claramente en a show call yo puse 100 100 así que por acá aparece de show call que no entra en el top 5 pero también lo mismo que garrincha rápido bueno muy buena aceleración muy buena carta pero también pierde muchísimo con el tema de la fuerza y se nota una carta que lo tocan pierde el balón se cae choca así que no es una carta que destaque mucho por la fuerza así que por acá show call que queda quizás cerquita del top 5 y vamos a arrancar con los cinco mejores jugadores a mi parecer en esta posición y obviamente faltaba una carta mirar por acá para mí en el top 5 siempre fue bueno y siempre lo será es en el caso de sala la versión última y esta versión de garrincha para sala es muy bueno por eso digo si garrincha buscás quizás completa garrincha te conviene comprarte hasta la extrema derecho que recién es muy bueno 5 de pierna mala ya ahí suma un punto más en cooperación de garrincha 90 en físico mejor físico para sala refuerzo de velocidad lo que hace que la carta sea rapidísima y miremos la fuerza una fuerza aceptable para sala que supera los 100 en fuerza esta carta si lo mejoras a 105 así que es una carta totalmente recomendada la es a la que queda en el top 5 de los mejores extremos derechos a mi parecer así que seguimos buscando y vamos con el puesto número 4 y acá encontramos una carta que ya vimos pero su versión mejorada esta carta va muy bien en el cara versus cara en ataque enfrentado es bastante bueno y obviamente vuelve a aparecer la opción de rodrigo pero no la opción de 94 sino la opción de 102 23 millones de monedas es lo que vale rodrigo por acá lo vemos en el mercado como es como es la gente lo compra rodrigo y sí porque es una carta bastante buena muy parecido quizás a la carta de sala la la opción de rodrigo veo por acá 80 en fuerza de rodrigo pero la verdad que la carta no se nota tanto a veces el tema de la falta de fuerza es raro que rodrigo aguanta bastante el valor también es una carta super ágil para mí ocupa el cuarto lugar si hablamos de los mejores extremos derechos hoy en día del fifa móvil y claramente rodrigo tenía que estar siempre fue bueno y esta carta mejorada quizás el refuerzo no sea el mejor porque quizás hubiera estado mejor rodrigo con refuerzo de agilidad pero bueno viene con refuerzo de velocidad que no está nada mal y vamos ahora con el puesto número 3 vamos a ver quién ocupa el tercer lugar pero también déjame decirte que antes de ver el tercer lugar te quiero invitar a que te suscribas al canal recordar de suscribirte al canal que es totalmente gratis vamos ahora con el tercer lugar de este top 5 de los mejores extremos derechos y obviamente uno de los mejores es el fideo di maría claramente tenía que estar y el fio di maría si va a estar por acá lo tenemos 102 en grl para di maría que viene en el mercado hoy en día muy pero muy caro pero vemos para acá que viene con 5 de pierna mala 5 de skill buena resistencia refuerzo de agilidad buenos números en velocidad también en agilidad 120 en agilidad alcance el fio di maría 116 en tiros y 93 en físico si lo mejoras a di maría es una cartaza te va a venir perfecto este y maría es muy pero muy bueno no llega a los 100 de fuerza pero también es una carta bastante buena y muy recomendado el fideo y maría alto en ataque medio en defensa y un total de tres rasgos especiales para el fideo y maría que en el mercado su valor ronda los 23 24 millones de monedas así que es una carta que está totalmente recomendado para que lo metas en el equipo por acá vamos ahora con los con las últimas dos posiciones porque solamente faltan dos posiciones para ir viendo pero también vamos a hablar sobre algunas opciones que quizás no son de los mejores pero rinden muy pero muy bien y obviamente vamos a tener que buscar en el mercado vamos a bajar un poquito la grel vamos a poner grel y 102 y vamos a filtrar extremos derechos opciones que la gente estuvo hablando muy bien es en el caso de saca dicen que bueno no le he probado mucho pero es una carta que parece que está muy chetado obviamente leo messi también es muy pero muy bueno leo messi pero con 97 y en real y con lo que vale hay mejores opciones hoy en día que este leo messi pedro también es una opción muy pero muy buena para meter en el equipo carta que siempre va bien pedro y bueno es una carta que tiene muy buenos números y eso serían más o menos las cartas que quizás no entran ni siquiera al top 10 pero que están ahí entre los mejores extremos derechos y ahora vamos con los dos últimos extremos derechos que vamos a estar hablando y obviamente uno de los mejores extremos derechos y entra en el segundo lugar a mi parecer es en el caso de ocampos esta carta claramente está rotísimo hace unos días le acaban de aumentar los skills 5 de skill así que ahora hace el arco iris antes hacía la ruleta pero para acá lo vemos con arco iris 114 en ritmo 119 en agilidad muy buenos números en fuerza 112 en físico 120 en tiros 113 en pases y ojo la defensa que tiene ocampos 87 en defensa también 4 de pierna mala muy buena resistencia quizás lo único malo sea sus 4 de pierna mala pero no se nota en la hora de jugar que tiene 4 de pierna mala porque la verdad que tiene tanta potencia de tiro que la carta no falla casi ningún tiro y su refuerzo es muy bueno refuerzo agilidad y esta carta es uno de los más fuertes en esta posición 114 en fuerza para ocampos que claramente supera los 120 en fuerza si lo vas mejorando alto en ataque alto en defensa y encima ocampos es altísimo un metro 88 es lo que mide así que por ese motivo está en el segundo lugar de los mejores extremos derechos que vas a encontrar hoy en día en el mercado su valor es de 29 millones así que es una carta que está dentro de todo barato se lo puede conseguir y es una cartaza muy recomendado este ocampos y ahora vamos con el primer lugar salió hace unos días hace poquito salió esta carta y la verdad que me encantó me parece hoy en día el mejor extremo derecho sin duda y creo que mucha gente va a coincidir conmigo que esta carta es buenísima por acá lo vamos a buscar y claramente el extremo derecho que está rompiendo últimamente es en el caso de mbappé 103 en grl esta carta de mbappé que viene con 5 de pierna mala también mbappé viene con 5 de skill buena resistencia refuerzo de agilidad como vemos el refuerzo de agilidad es el mejor refuerzo si buscas quizás un extremo y claramente ya sea extremo izquierdo extremo derecho el refuerzo de agilidad es el mejor que vas a tener que poner para que los jugadores rindan mejor y por acá mbappé tiene este refuerzo y claramente hace que la carta sea buenísimo mbappé potencia tiro velocidad lo que destaca esta carta es la velocidad lo que corre mbappé no tiene explicación es una cartaza hace unos días te subí una review de mbappé si no la viste te invito a que vayas y mires la review de mbappé porque mbappé está rotísimo el mejor extremo derecho hoy en día en el fifa móvil su valor en el mercado es de 52 millones de monedas encontramos una carta que viene con alto en ataque bajo en defensa buenísimo se bajó en defensa buenos rasgos especiales también para mbappé muy buena velocidad también muy bueno buenos tiros también muy ágil la carta y viene con 99 en fuerza no es el más fuerte pero lo que corre mbappé y encima con la fuerza que tiene hace la diferencia lo que lo convierte hoy en día a mi parecer en la mejor carta en esta posición obviamente todavía falta mucho para que finalice el fifa móvil y obvio que a cada futuro puede quizás este top 5 actualizarse así que gente si te gustó el vídeo si te sirvió para poder elegir qué jugador poner en esta posición te invito a que reviente ese botón de me gusta que te suscribas al canal también a que dejes en los comentarios cuál posición te gustaría ver para un próximo vídeo así que dicho esto yo me voy despidiendo nos estamos viendo hasta la próxima